Hola chicos y chicas, ¿cómo les va? Hoy traemos la cuarta actividad de producciones vegetales de ciclo corto, huerta. Profesores Sanjurjo César, de la Comisión 1, e Incharrarra Gabriela, de la Comisión 2, 3 y 4. Hoy vamos a ver las plantas y sus partes y también la importancia que tienen para el ser humano. ¿Por qué son importantes las plantas para nosotros, para los seres humanos? No solamente las plantas de huerta, sino las plantas en general. ¿Por qué son importantes? Nos proporcionan alimentos, las medicinas se hacen con plantas, nos proporcionan madera para fabricar muebles, para calentarnos, nos dan cobijo, producen oxígeno, que respiramos, importantísimo, y mantienen la regularidad del ecosistema. ¿Bien? Por eso son importantes las plantas para las personas. La primera parte que vamos a ver de las plantas es la raíz. ¿Bien? ¿Qué es la raíz? La raíz es el primer órgano que se empieza a desarrollar en la planta. Se origina en la semilla. Allí se forma la radícula que unemos de la raíz. Pueden observar ahí un esquema de una raíz. ¿Bien? Y tiene algunas funciones la raíz. Como por ejemplo, la primera función es fijar la planta a la tierra. Si no tienen raíz, las plantas se caerían. Dos. La segunda. Absorber agua y sales minerales mediante los pelos absorbentes. Fíjense en el esquema que la raíz tiene como peritos. ¿Bien? A través de esos pelos absorbentes, absorbe sales minerales y agua. Y la tercera función es conducir por los vasos hacia el tallo el líquido absorbido. ¿Bien? En forma de sangre bruta. Nosotros de la huerta comemos diferentes raíces. Como la zanahoria. De la zanahoria comemos la raíz. El rabanito. La remolacha. La batata. Entre otras raíces. Tenemos que hacer un paréntesis acá. La papa no es una raíz. En clases siguientes veremos qué es la papa. Reiteramos. Comemos diferentes raíces. Como la zanahoria. La batata. El rabanito. Y la remolacha. El tallo es la estructura de sostén de la planta. Donde se insertan las hojas, flores y frutos. Conduce la savia. Y crece en sentido contrario a la raíz. Hortalizas de las cuales consumimos los tallos. Apio. Puerro. Perejil. Entre otras. La hoja es una de las partes más importantes de la planta. Porque es el órgano donde se realiza la fotosíntesis. A partir de la luz solar. Y donde se elabore el alimento que la planta necesita. Además. Realiza la respiración y transpiración. Hortalizas de las cuales comemos las hojas. Tenemos las acelgas. Los diferentes tipos de lechugas. La rúcula. Las achicorias. Las achicorias. Entre otras. La flor es la parte sexual de la planta encargada de realizar la reproducción. Hortalizas de las cuales comemos la flor. Tenemos el brócoli y el coliflor. El fruto es la parte de la planta que se produce después de la fecundación del óvulo que se encuentra en el interior del ovario con el polen. Haciendo que después de esta fecundación. Haciendo que después de esta fecundación se engrosen las paredes del ovario y se forme el fruto. Hortalizas de las cuales consumimos sus frutos tenemos los diferentes tipos de tomates como el tratense, el tomate perita, el tomate cherry. Los pimientos como el morrón, los diferentes tipos de zapallos, zapallitos. Las semillas son los óvulos de la flor maduros encerrados dentro de los frutos. Las semillas que consumimos de la huerta tenemos en las diferentes plantas. Arvejas, habas, porotos, maíz blanco, entre otras. Arvejas, habas, porotos, maíz blanco, entre otras.